¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Football and Fan. Bueno, vamos a ver quién es el jugador, de quién se trata el jugador del Real Madrid que ha dejado su futuro en el aire. Y aunque reconoce que efectivamente ya ha tenido una conversación con Florentino Pérez, lo cierto es que ambos dos se han emplazado a hablar del futuro del jugador para después de la Champions, o mejor dicho, para después del partido Manchester City-Real Madrid. Yo creo que depende un poco de cómo quede la eliminatoria, es decir, si el Real Madrid se clasifica o no. En el caso de que el equipo blanco siga adelante, yo creo que ese futuro va a seguir pospuesto hasta que finalice la andadura del Real Madrid en Champions y si no, pues si el Real Madrid queda eliminado, lógicamente se sentarán a hablar justo después del encuentro, seguramente cuando tengan ocasión de hacerlo. Esto lo reconocía ni más ni menos que Dani Ceballos en el programa del larguero Álvaro Benito, que le preguntaba por si había tenido ya alguna llamada del club blanco. Sabéis que se ha estado vinculando muchísimo a Dani Ceballos con el futuro próximo en algún equipo español, pero lo cierto es que el jugador ha estado teniendo cada vez más protagonismo en el Arsenal de Mikel Artete. Bueno, la verdad es que finalmente, aunque al principio, durante las Navidades, concretamente después de salir de la lesión, después del cambio de entrenador, cuando echaron a Unai Emery, es cierto que el jugador parece que pasó por una especie de montaña rusa en la que además se filtró que el jugador le habría pedido a Florentino que le sacara del Arsenal. Luego además Artete ha respondido diciendo que lo que tenía que hacer era concentrarse un poco más en el equipo, en mejorar, en molestarse, en mejorar y que ya vería cómo las cosas poco a poco fluían, porque bueno, le había de alguna manera relegado al banquillo, no estaba disputando, no estaba minutos, no estaba teniendo ningún protagonismo. Y bueno, pues de alguna manera el jugador, o por lo menos su situación, ha cambiado bastante, ha cambiado lo suficiente como para hacer números que yo creo que son interesantes de considerar. El jugador al final ha tenido 2.300 minutos, ha marcado dos goles, ha dado dos asistencias y bueno, pues la verdad es que ha estado desplegando un juego bastante interesante, teniendo en cuenta que estuvo prácticamente como 10 jornadas lesionado durante los meses de noviembre y diciembre. Pero más allá de eso, yo creo que es un jugador que todavía puede aportar mucho al Arsenal. Evidentemente el Madrid, si ve que el jugador está feliz allí, que además tiene protagonismo, que puede seguir jugando minutos y desarrollándose como futbolista, pues yo creo personalmente que no le va a traer de vuelta y que incluso no le va a traer tampoco a ningún otro equipo. Aunque también es cierto que el jugador en la misma entrevista reconocía que el Betis, bueno, pues le tenía al equipo de Pellegrini un cariño especial y que lógicamente podría ser una opción también que se fuera a jugar a Sevilla. Pero en cualquier caso, el jugador sigue vinculado al Real Madrid. Como digo, su futuro todavía no se conoce hasta que finalmente se sienten a hablar tanto Dani Ceballos como Florentino y finalmente lleguen a un acuerdo. Yo creo que el jugador dentro de la mente de Zidane sigue sin encajar. Yo creo que es un jugador que él ya sabe que no encaja para Zidane y Zidane sabe que no encaja en sus planes. Por lo cual yo personalmente no le veo en un futuro a corto plazo vistiendo de blanco. Sí que le veo más en un Arsenal que yo creo que va a planificar muy bien la campaña que viene, en un Arsenal que yo creo que puede crecer todavía bastante y además el jugador dentro de ese Arsenal creo que también puede tener una cierta relevancia o una relevancia suficiente como para ser protagonista. Me recuerda un poco al caso de Mateo Kovacic que finalmente después de estar cedido en el Chelsea durante una temporada finalmente se le traspasó, se quedó en el Chelsea, estaba contento, tuvo mucho protagonismo y efectivamente el Real Madrid así lo vio y entendió que la mejor salida para Mateo Kovacic era que se quedara en el Chelsea. Y yo creo que con Ceballos va a pasar tres cuartos de lo mismo. Yo creo que el jugador finalmente se va a terminar quedando en el Arsenal si efectivamente así se decide. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol on Fun.